¡Bienvenidos al Parque Tantauco! Acabamos de llegar al aeropuerto de Castro y vamos camino hacia el Parque Tantauco. Algo muy importante que hay que considerar para el trekking son los balones de gas que uno nos puede traer adentro del avión, así que hay que comprarlos aquí en Chiloé. Y ahora nos encontramos acá en Yaldad y después son 28 kilómetros, aproximadamente una hora o una hora y media hacia Chaiwata. Estamos en el sector de la portería de Yaldad y acabamos de registrarnos. Todo el mundo que pase por aquí debería registrarse y nos explicaron toda la ruta del Parque Tantauco que tenemos que hacer. Ya, ahora vamos camino a Chaiwata, que es donde nos vamos a quedar hoy día en la noche, en unos domos y mañana vamos a partir el sendero de Tantauco. Acabamos de llegar al sector de Chaiwata, en el Parque Tantauco, que es donde vamos a comenzar el sendero el día de mañana. Para que tengan más o menos claro qué es lo que hay aquí, aquí hay domos y también zonas de camping. Hay baños, agua potable, luz a ciertas horas. Todo lo que uno realmente necesita para tener un camping agradable y en familia, si es que es necesario. Nosotros, es nuestro punto de partida para el trekking completo del Tantauco y ahora vamos a ir a cenar. Este que está acá atrás es el restaurante de Chaiwata y ahora nos vamos a ir al domo porque nos tenemos que despertar muy temprano mañana porque hay que caminar siete kilómetros y medio hasta Chaiwata. Son las nueve y media de la mañana, estoy en el domo que nos quedamos anoche. Miren, acá hay dos literas, una cama individual y ahí hay otra. Y estamos a punto de partir a Chaiwata. Nos dijeron que son aproximadamente tres horas de caminata. Vamos a llegar a un refugio donde hay leña, se puede prender un poquito de fuego adentro y así estar más calentitos. Así que vamos a ir a registrarnos a la portería para iniciar la salida y vamos a comenzar con el trekking del parque Tantauco. Triángulos del camino que indican que estamos por buena ruta. 1,4 kilómetros y seguimos avanzando. Acamos de llegar al mirador del lago Chihuatá. Qué vista, ¿no? Estamos esperando al resto de los chiquillos que lleguen para acá y vamos a continuar. en el sendero. Ya llevamos dos kilómetros. Llevamos como en el kilómetro 5 del primer día. El camino en general es súper pantanoso, harto lodo. En caso de que te llegara a tocar lluvia, lo más recomendable es traer polainas. Muy, muy importante si es que en medio del camino, dentro de lo que indica el clima, te va a tocar lluvia en alguno de los senderos. Acabamos de llegar al refugio Chihuaco. Vamos a instalarnos, ver qué tal. El lugar es súper temprano, son las 1 de la tarde recién. Así que tenemos todo el día por delante a ver si es que podemos pillar algo por aquí cerca del refugio. Este es el refugio Chihuaco. Tiene aquí los lugares para poner las colchonetas y poder dormir. Una mesita para poder comer. Una estufa a leña. Aquí está la leña. Y la vista hacia afuera con el lago ahí al fondo. Uff. Qué más se puede pedir. Estoy guardando mucho silencio. Porque enfrente de nosotros hay un pudujo de nilin macho. Justo al lado del refugio. Está acá al frente. Está tan oscuro que no puedo acercarme mucho. Segundo día de caminata. Vamos saliendo del refugio Chihuaco para irnos camino hacia la pirámide. Estuvimos descansando. Fuimos a una playita que hay acá en el lago de abajo. Y después comimos en la noche. Y vimos un pudú. Afortunadamente hoy día en la mañana también estaba. Así que les puedo estar mostrando las imágenes de ese pudú. Muy lindo. Muy pequeñito. Era un macho juvenil probablemente. Estuvo harto rato dando vueltas por acá al lado del refugio. La caminata de hoy son 12,5 kilómetros desde Chihuaco hasta Pirámide. Vamos hacia el refugio. Así que vamos partiendo y vamos a ver qué tal nos va en esta caminata. El inicio del sendero largo. Ojo. Acabamos de ver un carpintero hembra y su cría le está dando comidita en la boca. Le voy a dejar acá la foto. Recién está reluciendo su plumaje rojo. Uno los puede encontrar en las puntas de los árboles secos. En búsqueda de gusanitos. Y alimentándose. Muy bonito el encuentro. En este minuto estamos pasando por un bosque de ciprés. Que fue quemado por un incendio en los años 40. Aparte de eso, estamos rodeados de turberas. Por todos lados. Eso dificulta un poco el camino y hace que sea un poco más pantanoso. Pero de todas formas, la ruta es bastante amigable. Porque está llena de estos troncos. En todos lados. Así que ya hicimos una parada en la Laguna Triangular. En el kilómetro 11,1. Y esperamos parar antes de subir un desnivel más grande. Que hay ya finalizando el tramo hacia Pirámide. Después de haber estado por esas planicias llenas de turberas. Nos adentramos en este minuto a un bosque maldiviano. Y el paisaje cambia totalmente. Miren esto. Impresionante. Hacia allá vamos. Antes de continuar. El 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito al canal. Y como pueden ver, sudando y todo. Y con harto kilos encima. Y todos los equipos. Hago mucho esfuerzo para poder entregarles estos videos. Horas de edición. Y mucho tiempo. Así que les pido que se suscriban al canal. Prendan la campanita de las notificaciones. Y así puedan disfrutar de más material. Cuando esté arriba desde el día 1. Acabamos de llegar. Al mirador. De la torre Cerro Mirador. Aquí acabamos de llegar. Vamos a subir ahora. Para ver cómo está la vista desde arriba. Y ver qué tal se ve desde ahí. Todo esto que hay a mi alrededor. Sin caerse. Son turberas. Y son producto de la última glaseación de hace más de 15.000 años. Lo importante sobre ellas. Es que almacenan mucho carbono. Ayudan contra el cambio climático. Así que hay que cuidarlas. Y no salirse del sendero. Ya estamos por llegar al refugio Pirámide. Las turberas están llenas de tabanos. Y eso está nubladito. Y ahora estamos pasando un puente. Muy bonito. Para llegar al refugio. Nos queda un poco menos de un kilómetro. Y ya el segundo día de caminata hasta por terminar. Estuvo duro. Y demorándonos cinco horas y media. Hemos llegado al refugio y camping Pirámide. La misma estructura que es el refugio del camping Chaihuaco. ¡No! Gracias por ver el video. Salió el sol en el refugio Pirámide, ya llegamos hacia aproximadamente una hora, nos instalamos aquí, aquí atrás tengo el lago y nosotros llegamos desde allá. Ahora vamos a descansar, vamos a comer un poco, a dar una vueltecita y ver qué es lo que nos espera para mañana en Emersiana. Es uno de los días más difíciles, son 15,8 kilómetros, así que a descansar y prepararse para mañana porque va a estar muy duro. Una cucharada de... Maruchans con salsa de tomate y queso parmesano. Yo soy el cocinero. Yo soy el cocinero. Nosotros estamos mirando a la gente comer. Se ven bonito comiendo cabrón, se ven precioso. Ah, pero espérate. Mira, vamos a dejar que te traigo una. Este sí. Conches, vale. Eso va a salir en el video. Gracias. Cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes. Estamos cocinando. Y después nos vamos a ir a dormir. Para nada. Nos vamos a ir a dormir. Nos vamos a ir a dormir. Cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes. Cuartes, cuartes.